¡Eh, me planto, me planto! ¡Olé! Larga esa pierna, larga esa pierna, ahí la te va a correr, ahí la te va a arriconada. Juega con las piernas, juega con las piernas. Eso, ahí no sabe para dónde va. Ahí tocó, ¿eh? Va una. Vamos que terminó. Dale, dale, arricona, arricona. Juega con las piernas, juega con las piernas, va a ser que eso es la marea. Eso, ahí. Nada, 30 segundos. Ahí fue otra. Van dos, van tres. Una más, una más, vamos. Vamos que terminó. 15 segundos, 15 segundos. 10 segundos. 9, 8, una más. 6, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2. ¡Tiempo! Veá, sobre la ola, sobre la ola.